Esto es lo que ocurre por culpa del carril bici de Rino de Valencia que tenemos una ambulancia, como pueden ver aquí detrás, que pide paso las urgencias no saben si están en una calle o en otra, pero te piden pasar ahora yo lo dejo pasar, pero es que resulta que delante tiene un autobús, otro autobús, más coches, perdón ¿Es este tema? Esto es lo que ha conseguido Compromis y Gretzi, gracias Gretzi, el que va en la ambulancia te lo va a agradecer toda la vida está claro que puede haber otro camino, pero depende de donde esté, depende de la finca, de donde la hayan recogido este es el, o depende de donde sea el accidente, este es el camino más corto Gracias Gretzi, ahí lo veis Reino de Valencia Mirad, mirad, mirad que atasco La gente no puede volar La gente no se puede apartar más La gente tiene que aparcar en malos sitios tiene que apartarse donde no puede Y esto no es porque está en obras, esto es porque Reino de Valencia con dos carriles la han dejado en un carril para que pasen las bicis con un pedazo de paseo ahí en medio, donde pueden ver que podían haberlo, haber puesto un paseo y luego mira, hacen cambiar a un lado, al otro, carril bici, que estaba aquí en este lado y ahora lo cambian a este otro lado para que el autobús coja a las personas allí, o sea, una delicia han hecho unas cosas muy, muy, muy mal, muy mal Las bicis tienen que cruzarse por delante de los coches, fíjate ¿Ves? Han tenido que ampliar la parada del bus Un desastre, un desastre No critico el carril bici en otros sitios Hay otros sitios que no están bien y otros que están bien pero es que esto es una cagada brutal Llegamos dos minutos de vídeo y aquí va la ambulancia pidiendo paso Llegamos a una zona muy concurrida donde no se va a poder pasar Bueno, espero que cuando cambien de gobierno todo esto lo solucionen